El Congreso ha aprobado definitivamente la ley de la eutanasia. En tres meses las comunidades tendrán que preparar los trámites para que los ciudadanos puedan acceder a este derecho y el paciente deberá confirmar hasta en cuatro ocasiones su voluntad durante el proceso y deberán padecer una enfermedad grave y crónica o incurable que les cause sufrimiento físico o psíquico constante. España se ha convertido en el quinto país en regularla. Comienza la votación. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. La ley orgánica para la regulación de la eutanasia después de que el Senado la aprobara la semana pasada con algunos cambios en el texto en el dictamen de la Comisión de Justicia a la que pertenece esta norma. Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención, dos votos emitidos telemáticamente. En consecuencia queda aprobado el texto en sus términos. La normativa que entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable. Este paciente deberá tener nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, así como tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha agradecido el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios, ya que se avanza en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos hacia una sociedad más humana y más justa. Hoy es un día importante, y es un día importante porque avanzamos en el reconocimiento de los derechos. Es un día importante para toda la ciudadanía, porque avanzamos hacia una sociedad más humana y más justa. Por su parte, el defensor del paciente ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la ley de eutanasia, ya que permite a las personas tener el derecho a decidir si sufrir o descansar.